¡Miren esto! ¿Qué ha pasado? ¡Un cucho! ¿Ucho? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué? Esta señora no merece esta portada. Esta señora no merece esto. ¿No? ¡Cállese, maricones! ¡Dos de la turista! ¡Ya está sonando! ¡Ya está sonando! La bestia del Perú invitando a todas las radios del Perú y del mundo la drag más guerrera ¡Nas cholas! 1, 5, 6, 6 Mírame y presta atención Mi papel fue el de robar yo La historia, la falsificación De todo lo que quiero, de todos mis deseos Y no quiero escuchar tu opinión Entiende de una vez, esta es mi fantasía Soy igual que tú, sin la ciudadanía El macho ya no está, dime qué harás ahora Enfrenta conmigo y dámelo ahora Travesti del Perú, travesti del Perú Quiero ser como tú Dame tu ferocidad y olor Felicidad y olor Enmarca mi posee con tu amor Mi posee con tu amor Tienes el poder de todas tus ancestras Las cabras que no están y las que soñarán La artificialidad de los reanuditos Yo sé que puedes, pero me lo permiten Travesti del Perú Travesti del Perú Quiero ser como tú Travesti del Perú Travesti del Perú Travesti del Perú Travesti del Perú Quiero ser como tú La cara igual me revive y quiere perrear, perrear La traca del barrio quiere vivir en paz, en paz El mariconcito es bello, dale amor, amor, amor Ellas son regias, ellas son perras, es tu guerrilla, gana la guerra Ellas son regias, ellas son perras, es tu guerrilla, gana la guerra Travesti, travesti, quiero ser tu, afínica Travesti, travesti, fabulosa Quiero ser como tú, maquiñate con tu Travesti del Perú, travesti del Perú Si es tan horrible que es bueno Travesti del Perú, travesti del Perú Quiero ser como tú Travesti del Perú, travesti del Perú Quiero ser como tú Travesti del Perú, travesti del Perú Quiero ser un perú De haber sido el perú Mueve tu culo Mueve tu culo Mueve tu culo Y muestra tu gusto De haber sido el perú De haber sido el perú Quiero ser como acá Te quiero Toda mi unidad Es travestismo Mi poseí tu amor Se lo permito Se lo permito